¿Cara? 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 ¿Sí, Doctora Asco? Es un hermoso paisaje, ¿no lo crees? ¿Pero siempre ha sido tan linda? No, solía ser una isla desierta. Es correcto, Cara. Una vez fue infértil, pero intervinimos. Como en todas las islas, la ayudamos a crecer. ¿Y saben por qué, buscadores? Dejamos nuestra tierra, pues, agonizaba. Y el que no estaba muerto ya, sufría y lloraba. Falló el modo de vivir, tuvimos mil errores. Los fundadores vieron que podíamos ser mejores. Solaron con la isla y las naves. Arribaron y construyeron a nuestro guardián. Alejando la destrucción. Los ocultos no comprenden bien. Hay que ayudarlos pronto. Afuera hay muerte y oscuridad. Enfermedad y monstruos. Así que salgan de su escondite. Vengan a vivir nueva vida. Bajo la luz de nuestros fundadores.